Bueno, bienvenidos a un nuevo video, ahora nos vamos a desplazar al área de las ruedas. Con el vieja sorda. Ahí hay atol gatti. Atol gatti? Vamos a ver si es cierto. Atol gatti dicen. Vengase, tienen atol. ¿Ya le dieron el suyo? Está bien bueno. Está bien bueno. El vivo también anda con el atol. Vamos a probar el atol muchas porque... Es la cúpula del mago, es la cúpula del mago, al que pide sus venas, al que pide sus venas. Es la cúpula del mago, es la cúpula del mago, al que pide sus venas, al que pide sus venas. ¡Venga! ¡Venga! Entre. 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 En Burial. Entre. Entre. ahí me regala un ator por favor, gracias provecho mi gente pero es mi mayor problema nos vamos a involucrar por acá, nos vamos a meter para que recuerden cuando ustedes también jugaban maquinita recuerden cuando jugaban maquinita eso es todo lo que se ve en una feria máquinas, lugares donde hay juegos para todas las edades donde los chicos irán y venden a concursar a de veras que te ganaste? un colado que era con un chivo con 30 y sale como chulita ah ya 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 cuanto tuviste que pagar? no se, la sati la sati ah así de que acá es donde los chicos y grandes vienen a participar hay dardos ahí están los premios, miren para todos los bolos aquí se pueden llevar una botella de guaro aquí sí les pones el número ajá aquí están los números cada chuncha acá va acá va acá va la quiza más mejor todavía a los calochos No, pero es que a veces También sirve como distintivo la camisa Es decir, yo veo Cualquiera que ande con una camisa blanca Pero si le veo El ojo y el nombre del canal ahí lo identifico Con los ocho Te vas a subir con una rueda Te vas a subir con una rueda ¿Vos vi un? ¿Cuál te vas a subir? Allá voy a quedar desmayado yo Allá voy a quedar desmayado ¿Por qué? Yo andaba buscando al Weebu Y miren Cuando te subiste Weebu De repente me desapareciste ¿Cómo lo hiciste? Quiero verle Miren ese bicho Ese bicho es yuca Ese bicho es loco Mucha Este bicho no se compone Que barbaridad Miren pues Allá se va a ir y adelante no va a salir Bueno aquí andamos en la feria En el campo de la feria Después de haber salido de Después de haber salido de De la actividad de Pablo de Cebado Nos venimos por acá Para el campo de la O sea decimos Están las ruedas Quiero mandar un saludo ¿A quién? A Franklin ¿A quién? A Franklin A Franklin Ok Es que no Ah Al primo de Justin Vaya Ahí quédate parado Pues saludalo Saludo a Franklin Saludos para Franklin El primo de Justin De parte del WeWoo Ayer nos comenzó a seguir El Franklin Bueno que bueno Gracias Franklin Por ser nuestro suscriptor Ya somos 1670 Hasta este momento Hasta este momento Creo que andamos Condamos los 1670 Que para nosotros Es un logro La verdad Es algo maravilloso Grande Y todo gracias a ustedes Hoy Podemos ir allá Pero ahorita Hay que comprar Los pasos Para que te sigamos Temprano A la rueda ¿A dónde lo vas a comprar Y en cuál te vas a subir? En Chicago Vaya ¿A dónde vas a comprar El ticket? Vaya Con Locho Vas a ir a comprar El ticket Con el WeWoo Vas a ir a comprar El ticket Con el WeWoo Por eso Para él Ahí el dinero Y con Locho Lo anda Ya me vas a subir Y ya lo le ¿Por qué pues? ¿Te da miedo? Qué terrible ¿Vos también te da miedo? Ay no Aquí es terrible Pregrabado Para que después Lo puedas Ver En la comodidad De tu casa Si el en vivo De repente Se tornó Un poquito Inestable Si se formó Si de repente Se puso Un poquito Torroso Vamos a ver Espérenme Que la niña Lore Todavía anda comprando Algo por aquí La niña Lore Anda aprovechando Y comprando Artesanía Así es de que Bueno Vamos a hacer que esperar Ya Comprueba algo Por lo menos Porque vimos Que está todo Como media hora Ahí Es que está difícil Y dice Dice El Casio Mucho mayuga Y no compra Dice Vamos a andar Buscando Volvimos al mismo lugar Porque No nos acotábamos Que habíamos dejado Al Wibu Así es de que Aquí la vamos a esperar Para que no nos acotábamos No nos acotamos No nos acotamos No nos acotamos esta Niga Lores y este fíjense que a las 8 de la noche para terminar, para cerrar ya la fiesta a las 8 de la noche han programado una alborada es para ya finalizar lo que es la fiesta bueno, este colocho no se porque no se quiera subir ninguna rueda dice que le da miedo es siendo tan grande y la rueda tan bajita imagínense que le da miedo ya vamos este en este momento ya vamos buscando la salida probablemente después vengamos al baile pero ahorita no les puedo como adelantar no les puedo como asegurar eso mientras tanto les trajimos este pequeño en vivo para que pudieran ver lo que está pasando acá y también con el video que estamos grabando así que para los que están en el vivo este video lo pueden ver estas imágenes las pueden ver en los próximos días y para los que están viendo el video este video fue grabado ya el último día de fiesta allá por martes 4 que era ya para finalizar esta actividad de fiesta patronal según me contaron acá por esta zona va a haber una alborada más noche y para los que están viendo el video se acuerdan cuando mencioné esto y los que estuvieron en esa actividad igual se acuerdan bien acá nos regresamos a lo que es de la zona de es la alborada que dice que a las 8 de la noche pero es paja lo ponen como a las 10 yo me quedé un año a ver el final me arrepentí porque bien noche lo hicieron bien noche el colocho se despide ya de nosotros porque se va a quedar todavía acá nosotros vamos a continuar nuestro recorrido con el con el con el con el con el con el colocho se va a separar de nosotros y por ende pues ya no va a seguir en el en vivo ni tampoco va a aparecer en las imágenes del video este es el colocho despídase cuídese y diviértase el colocho Daniel Ores va a comprar un par de dulces ¿quieren más? si ahí es mira ¿dónde es para el video? después te mando esas son buenas mire es 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 blanco si lo que pasa es que hay uno de esos que son bien duro es de copo son bien buenos ¿es te ¿es este cierto? si chocolate a veces hola y hola 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 no sé bolsa de tamarindo si jaja sí ahí está la bolsa de tamarindo ¿ah? ahí está la este tamarín todo ahora miren sin corona pero nuestra reina hay nuestra reina o solo que la corona la dejo en la casa anda comprando sus dulcitos así de que anda hoy anda como cualquier ciudadano un placer y mucho gusto ustedes hicieron el colocho y el Vivo y el Casio ah bien bueno mi gente esto fue lo poco que les pudimos traer del último día ya de lo que es esta fiesta este es el vídeo ya último de toda esta actividad agradeciéndole por los likes que nos dieron en todos los vídeos por los que estuvieron conectados en nuestros en vivos y este fue el área donde hicieron el baile de cierre y así estuvo el ambiente afuera veníamos saliendo de lo que es el campo de la feria ya en en este las ruedas en los vídeos anteriores pudieron ver lo que fue lo que fue como se llama el palo encebado verdad y en este último vídeo pues este que ya es aparte de la lista de reproducción fue ya la salida del campo de la feria se recuerdan ya las autoridades habían cerrado habían bloqueado el paso vehicular para que las personas anduvieran libremente adentro sin preocupación de algún incidente a causa de los vehículos mientras nosotros subíamos ya para nuestra sede algunos vehículos venían bajando algunas personas venían recién llegando y así estaba el ambiente en lo que es la calle que conduce hacia el casco de la hacienda bueno les mencioné que el colocho ya no iba a aparecer en el resto del vídeo pero ahí viene lo que pasa es que tuvo que regresar a la casa a dejar o traer algo razón por la cual este tuvo que hoy vaya razón por la cual tuvo que este acompañarnos en el resto del vídeo si es que ahí van el cayú y la tati y la brenda la brenda así es que mi gente gracias una vez más por habernos apoyado cuídense nos vemos en la próxima y felicidades a todos los que se divirtieron en las fiestas esperamos que se lo hayan pasado súper chévere desde el principio hasta el final de lo que fue estas fiestas estas fiestas patronales en zapatitan así que cuídense y nos vemos en la próxima salud 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 salud